Los admiradores del estadounidense Stan Lee, cofundador del universo Marvel, comenzaron a formarse a las afueras del Foro Sixto Valencia del Querétaro Centro de Congresos. Sin importar las horas, esperaron su turno para poder tener un autógrafo del afamado personaje. Con más de 300 personas autografiadas, el guionista y productor permitió unos momentos con la prensa para posar y mostrar el icono lanzamiento de telaraña del personaje Spider-Man, que se estrenará el 7 de julio. Con información de Armando Pereda e imágenes de Enrique Rivera, enviados Notimex.